El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Bienvenidos al podcast de Media Offline una vez más. Hoy vamos a hablar de Prey y perdónenme si no tengo... Si no me noto muy entusiasmado, porque a mí sinceramente esta película no me ha gustado nada. Me pareció tan estúpida que me ha puesto de mal humor y estoy un poco quemado. Así que bueno, voy a dejar que Finius hable de ella. A ver, dale Finius. Por cierto, yo la voy a spoilear, a mí me da igual. Yo no recomiendo esta peli y voy a hablar siempre con spoilers. Así la gente se ahorra a verla. Dale Finius, todo tuyo. Te iba a decir que por la nota de WhatsApp que me pasaste, creí entender que no te había gustado. Pero bueno, ha quedado bastante clave. Uy, bastante claro, mejor dicho. Por si habían dudas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿te parece? Hacemos un breve resumen de la película, de la trama. Dale. Y luego ya entramos a... La verdad que la trama, el guión, no tiene mucha historia. Nos cuenta la historia de Naru, que es la... Bueno, una chica de la tribu Cherokee, que tiene que hacer el Ayuwoki este, que es como una ceremonia de iniciación para... ¿No era Comanche? Eso, Comanche, perdón. Comanche, Comanche. Que he dicho yo Cherokee. Sí. Comanche, sí. Vale. Y tiene que cazar una presa, ¿no? Una prey. Y bueno, pues durante la película se mete el Predator, aparece, y se va a convertir en la que va a ser su presa, ¿no? Para alcanzar el... Coño, qué casualidad, ¿no? Que justo llega el Predator a la Tierra, a la misma vez que una tribu Comanche está empezando a hacer su ritual para conseguir a nuevos cazadores, para entrenar a nuevos cazadores en su tribu. Eh, chaval, ¿qué quieres? ¿Que no hagan la peli? Pues sí. Bueno, pues, vamos a ver. En cuanto a aspectos técnicos, el director, el David Tramshet, en BRG, ese es raro. Mira, no... Había dirigido una película hasta ahora. La había visto. La de Cloverfield. No la he visto, pero ni me llama. No te gusta Cloverfield. ¿La de la original de Cloverfield? Sí, la primera es. La que dirigió. No mucho. Vale. Es la de Ten Lane Cloverfield, ¿eh? Sí, pero esa no la he visto. Ah, esa no la has visto. No. Pues... merece la pena. Siempre algo en lo que esté John Goodman, merece la pena. Vale, me lo apunto. En cuanto a los actores, yo no me sonaba ninguno. La chica creo que es una actriz nueva, la Amber esta Mindhunter. Beat Thunder. Eso, pues... Mindhunter. Mindhunter, como la serie. Como la serie, sí, Amber Mindhunter, bien, bien, bien. Eh... pues nada, nada, nada que decir. Es que esa es otra cosa que yo iba a decir, o sea, ir del casting legendario de la primera peli a esto. Ya, pero... ¿Qué se esperan? ¿Qué se esperan? Que me guste. Eso es también. Un error puede ser pretender que la película sea como la primera. Ya nunca, ninguna película de Predator que hagan va a superar o ni siquiera igualar a la primera de... Claro, pero es que la segunda tampoco. La segunda es aceptable. Sí. Y yo con los años le he ido cogiendo gustillo a la de... a la de Adrian Brody, la de Predators. Joder. Sí. Por lo menos es... es tan loca... es tan loco el concepto que puedes decir, joder, pues está... A mí es que Predator me gusta lo que es la saga, pues mira, están entretenidas todas. Es verdad que la última... La de Predator... Sí, meter tanto mono y demás. Sí, es un poco... Pero esta... no me ha disgustado tanto, tanto. Bueno. A pesar de que tiene... de que tiene su historia. Ok, sí, entraremos, entraremos. Luego ya dentro de... me gusta mucho la imagen de la película. Está muy... muy conseguida. Y me gusta que su... que todo suceda, o casi todo suceda en... en un bosque... en paisajes así más... más naturales, digamos. Que te recuerdan un poco a... a la selva de... de la primera película. Ok. Eso sí me ha gustado. Y bueno, claro, tiene... tiene sentido porque están ahí los... 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 no, los Cherokis, no. Sí, dale con los Cherokis. Los Cherokis, sí, sí. ¿Qué tienes con los Cherokis? ¿Les debes algo? No lo sé, no lo sé. Igual tengo un octavo de sangre de Cherokis. Sí, seguro. Sí. Eh... pues no lo sé. ¿A qué te parece eso? Eh... ¿No te apuestas que sea en un bosque con los tíos estos hace 300 años? Claro, ok. Es que de ahí... de ahí parte todo. O sea... Eh... a mí me parece genial. Yo veo todas las películas con la mente abierta. Entiendo que es una ficción. Pero... Incluso dentro de lo que es la... ¿Cómo se llama? La suspensión de la incredulidad. Y eso también tiene sus límites. O sea, yo puedo... Mira, hay una película que es estúpida, pero que me gusta. La he visto 20 veces y la abrí 20 veces más porque es entretenida. Como Independence Day. De... De... Roland Emmerich. Pero aún así, Independence Day... Eh... Yo qué sé. Dentro de la lógica de la película. Solo porque es una ficción y es una locura. No te puede entrar ahora. Que al final... Llegan unos... Cowboys que viajan en el tiempo a salvar el día. O sea... Pues no. O sea... Entonces eso es lo que me pasa. Digo... La película original... Tienes a los súper entrenados y súper cachas y súper élites... Que ni ellos pueden contra el Predator y tienen... Eh... Armas militares modernas. Granadas. Las metralletas. ¿Sabes? Los explosivos. El equipo militar y todo eso. Y aún así no pueden contra el Predator. Y esto 300 años antes de eso... Hay un Predator que... Ok. No es tan avanzado como el Predator de la original. Pero sigue teniendo... Lo de la termovisión. Lo termonuclear o como se llame. Sigue teniendo proyectiles. Sigue teniendo el láser. Sigue siendo mucho más fuerte. Tiene lo de hacerse... Eh... Invisible. ¿Y esta gente qué tiene? Flechas. No. Ya desde ahí mal. Ya... Pero... Sí. Sí a ese argumento. Pero... Eh... Al Predator de la primera película... Con las armas... Con las metralletas... Las granadas y todo eso... Le hacen una mierda. Al final le mata a Arnold... Con trampas de... Colgando árboles... Lanzas y todo eso. Sí. No le mata a Arnold. Bueno... Se suicida él... Pero porque ya va a perder la pelea. Claro. Pero es que... Ok. Pero aún así... No le... Es el Predator quien se suicida. El Predator herido... Aún es peligroso. Ese es el point. Entonces... Ya... Y bueno... Es verdad que este Predator... Entrando ya en comparaciones entre los dos... Es un poco... Es verdad que... Yo tampoco me fijo tanto en eso... Pero bueno... Este es un poquito menos musculoso que la primera. Es como más... Como más fit. Está más atlético, digamos. Sí. Bueno, aún así es capaz de levantar un oso. Sin problema. Sí, eso fue... Claro, es que eso fue... Mira, es que... Va a estar todo... Para mí... Toda la peli y toda mi crítica esa ya está entrelazado con el hecho de que para mí es una propaganda feminista más. Como Resident Evil, o sea... Todo lo que hablamos de la serie de Netflix de Resident Evil... Lo aplico aquí. Y hay gente... Y está todo el mundo en internet diciendo que qué buena la peli. Que no, que ya no es una Mary Sue. Y que ya no es no sé qué. Pero claro que lo voy a hacer. Es verdad que tanto se esfuerzan en la... Hay dos películas diferenciadas aquí, eh. Hay una película hasta el minuto 50. Y otra película que empieza a partir del minuto 50. Que es cuando ya empieza la película de... Predator. Exacto. Hasta el 50 sí que podemos decir que es una película de caza. Y te meten mucho lo de... Sí, tú no puedes cazar. Tú tienes que ir con los hombres a curarles y demás. Y no vas a ser cazador. Y no sé qué. Y muy machaque, muy machaque. No hace falta que sea tan machacón en ese aspecto. Y es verdad que sobra un poco. Que lo digan una vez... Vale. Entendemos que la sociedad de los comanches en 1719... Sí, era machista. Coño. Sí, entendido. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que cambiemos eso. No tenemos máquinas del tiempo. Bueno, yo eso no lo sé. Yo no soy historiador. Sí, pero... A lo mejor no lo eran. A lo mejor se veían mujeres cazadoras. Yo eso no lo tengo ni la menor idea, pero... Puede que las hubiese. Pero que es machacón es machacón. Sí. Además, en la primera película, hasta los 50 minutos, es verdad que el ritmo es bastante lento, pero es una película de caza. O sea, van rastreando distintos animales y tendiendo trampas. A mí no me llegó a aburrir la peli, pero sí pude ver... Sí puedo entender como que, oye, si alguien la aburre, lo puedo entender porque es lenta. O sea, no lenta, sino que no vas a ver al Predator ahí de unas matando franceses. Hay que esperar un rato. Pero mira, es que la sinopsis de esta peli podría haber sido perfectamente niña empoderada se enfrenta a dos distintos peligros, Predator y el Pratercado. Yo he llegado a escuchar que es Pocahontas con Predator. Ok. Y bueno, a ver, la razón por la que me molesta. O sea, si hay muchas cosas que no tienen sentido en la peli, yo mientras la estoy viendo, si muchas cosas son estúpidas o se contradicen o es muy machacona, ya mi cerebro se apaga. O sea, es como que ya estoy quemadísimo, ven, me la pela, ya acaba la peli. Entonces, claro, mi problema con el personaje de la empoderada esta, a ver, que en la peli es lo que hemos hablado tú y yo siempre antes, que para hacer que un personaje, para que luzca cool... Sí, se vea bien, sí, es verdad. Tienes que machacar a otros. Eso es una cosa que hoy hacen mucho que no entienden. O sea, todo se le da mejor que a los chicos de su tribu. Es la mejor rastradora. Y siempre dice, hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí que no es un león. Y todo, ja, 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 a ver, ¿tú qué sabes? O sea, falta poco más que le manden a fregar. Es la única que sabe medicina. O lo tenemos que llevar con nosotros, es la que sabe medicina. Es también la que tiene la mejor intuición de todo el grupo. Ellos están ahí... Si ella está con los chicos o con los demás pretendientes de su tribu, tiene... Oja, de la nada a los Chuck Norris se pone aquí a probar la tierra. Aquí algo malo está pasando. Y los demás, anda, ya está. Ya es típico de mujer. No, 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 algo va mal. Y siempre tiene la... La razón. Puede... Ella también puede pelear mano a mano y ganar contra los guerreros de su propia tribu. O sea, cuando el hermano... No quiere que ella esté sola y manda a los suyos a recogerla. Es más, la... Para vencerla le atacan por la espalda. Exacto, para ganar. Exacto, hay que hacer trampa para ganarla. Porque si no, ¿no le vas a ganar a esta flaca? Puede también, puede hacer cosas que esto ya me molesta en cualquier peli. No solo porque sea este personaje. Por ejemplo, caerse de un árbol. Darse con la cabeza encima de una piedra. Y luego, ah, es como si se tomó una siesta. No pasó nada. Cuando debería estar muerta. Cuando despiertan ya en la cabaña, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando debe estar muerta. No, pero... Y lejos de aprender su lección. ¿Qué es lo primero que hace? No, tengo que volver. Tengo que volver a matar. Pero bueno, pero que eso fue hace un día, estúpida. Sí. No me gusta nada este personaje, en serio. Y luego encima, vuelve el hermano con el león. Ya muerto. Y ella, celosa del hermano. Ah, mierda. Ahí hay, luego en la trama, el hermano también, en ese momento, parece un poco aquí como... Que tú no has podido con el Puma, que le tuve que matar yo, no sé qué... Y al final hace una bajada de pantalones épica. Sí. Y el hermano. Que el hermano sí que parecía el verdadero personaje. El único de la tribu que es más fuerte que ella. Que es hasta casi más inteligente. Luego en la lucha contra el Predator, la polla. Hasta un momento que no se entiende nada ahí. Que prácticamente se suicida. Una cosa rarísima. Sí, muy forzado. Y le dice a... Le dice, no, yo al Puma le maté gracias a ti. Utilicé tu estrategia. Tú casi le habías desgastado. Y ya pude yo matarle. Chico. Pero eso, para empezar, eso lo revelan como un momento aquí de... Cuando ya tú perfectamente llegaste a esa conclusión hace rato. Digo, ella claramente le dio al Puma ese con la lanza. Antes de carse. Además que el Puma también se cayó del puto árbol. Más la herida de la lanza. Como que... Claro, ¿dónde está la parte...? O sea, ya sé que ya lo debilitó. No entiendo cómo es... Es una revelación aquí que... Cuando ya se sabía. Claro. Y de hecho, cuando proponen los sistemas para matar al Puma... Ella propone uno y el otro de la tribu le dice... No, así no. Lo que vamos a hacer es esto. Y el hermano le dice... No, lo vamos a hacer como dice ella. Sí. Desde el primer momento, él acepta que su idea es buena. No tiene por qué decirle. Utilicé tu estrategia. Sí. Sí. Ya lo sé. Porque estaba en el momento que lo elegiste. Exacto. Se me hace falta que lo recuerdes. Entonces, es demasiado estúpido. En serio, es demasiado... El personaje este... Es lo que pasa cuando tienes ideología antes de contar una buena historia. Sí, exacto. Yo no entiendo estas contradicciones. Luego, hablemos ahora de la cantidad de Deus Ex Machinas que hay en la peli. O sea, yo conté... Creo que... Mira, cuatro. El de... El primero, el del río, lo consideras uno. El del río. ¿Qué dices? ¿Con el oso? Cuando está con el oso y ella se tira al río y... Sí, 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 sí. Y él le deja tapar. Eso es un Deus Ex Machina en toda regla. Yo diría... Es verdad. Porque luego está medio explicado, pero no vale trampear. Y se trampea. Te dicen... No, es que a él... Porque luego hay otro Deus que es todavía más brutal. Dicen... No, él no caza así. A él no le gusta cazar así. Es como... A él le gusta que sea en igualdad de condiciones. Y es mentira. En igualdad de condiciones, no. Porque se ve cómo mata a gente que claramente no tiene oportunidad de defenderse. Sí, que está herida. Sí, sí. Se ve claramente. Claramente cómo el Predator mata peña herida. O sea... Sí, yo tengo dos problemas con eso. Primero, cómo llegó ella a esa conclusión. Y segundo, la peli contradice su propia regla. Se ve claramente. Sí, sí, sí. Pero bueno... En lo del río, en lo del río, dije, bueno. Él no le considera una amenaza, lo deja que se escape. Vale. Pasa. Pero luego te pasa cuando se le engancha el pie en la trampa. También. Esas trampas no fueron inventadas hasta 100 años después. Pero bueno, una película... Pero es una trampa del Predator. Una película en la que hay láser y tal. Bueno, no te vas a poner tampoco anacronismo. Y se le engancha el pie y... Y llegan los franceses ahí de repente. Y ya no le hace nada. Vale. Ese es mortal. Sí, esa me estás leyendo a la mente, bro. Esa justa iba a decir yo. O sea, mira. Y son dos escenas donde pasa exactamente lo mismo. Pero el Predator decide actuar distinto. No se sabe por qué. Porque por conveniencia del guión. O sea... Ella está con su tribu. El Predator... Yo pensaba... Oye, están en grupo. Igual el Predator no va a luchar contra ellos. El Predator... Y una polla. El Predator luchó contra todos y les ganó. Luego empieza a perseguirle a ella por el campo. Mata al otro que estaba por ahí de su tribu. Ella se engancha la trampa esa del oso. Llegan franceses y el Predator está justo detrás de ella con otro grupo. Y yo pensé... Pues, por lógica, el Predator debería matar a este grupo de franceses que están junto a ella. No. El Predator... Pues nada. Corte. Jump cut. La magia del jump cut. Ahora están de noche en el campamento y ella es de prisionero. Y mágicamente se le ha curado el pie. Que, por cierto, vemos en el plano como el pie lo tenía destrozado. Sí. Cuando se le engancha el pie, ¿verdad? Se ve hasta la... Se ve la sangre en la bota. Y luego cuando se baja la bota no ves ninguna herida desde la mierda. Claro. Sí. Es como que... Pero bueno. Otra cosa... Mira, esto lo hemos hablado tú y yo también. Una cosa que yo odio de las pelis. Por ejemplo, cuando un personaje... Cuando un personaje se ha ido en la pierna y aún queda media hora de peli. Sí. Sí, como la de escapar de Escape from New York. Que ya tiene ese personaje cojo y tiene que escapar. Y es como que... Dios, no sé. No es muy realista. Sí, entiendo que es entretenimiento y tal, pero me desespera. En serio, me desespera demasiado. Y esta, claro, y dices... Una trampa de oso le acaba de destrozar el pie en la escena anterior. Pero dentro de nada ya está matando franceses. Ella solita, por supuesto. Ella sola matando un montón de hombres que le sacan dos cuerpos. Como si nada. Bueno, no sé. No, 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 no puedo. Yo no puedo. Pero bueno, no ha acabado con lo de los deus ex machina. Está. El deus ex machina. Que el Predator le salva desde el oso. Luego también el de... El hermano le salva a ella del Predator. Cuando el Predator está a punto de matarla a ella... ¡Pum! Viene el hermano. Y por supuesto el hermano también tiene escudo de guión. Durante un tiempo de temporal. Porque esta es otra cosa. No hay un balance. O sea, el Predator solo te mata rápido en esta peli. Y tú no eres un personaje importante. Si eres un secundario te hace one shot kill. Te pega así con el brazo y te mueres. Fíjate que lo... Si eres un personaje como ella o el hermano. Bueno, sobrevives unas cuantas peleas. Puedes luchar mano a mano con él un poco. Hasta que inexplicablemente te suicidas. Cosas que hacen que me desconecte de la peli. Que los Comanches, cuando están en el grupo al principio. Al primero le mata con las flechas estas que van por láser. Sí. Pero cuando el otro salta hacia el Predator. Que además me hace un montón de gracia. Los gritos de los Comanches. Los que dan. Que es como... ¿Por qué gritan cuando los matan? Ese grito que pegan justo antes de que los maten. No sé. Una cosa muy rara me pareció. Medio gracioso también. Pues se enzarza y en una pelea un personaje que la suda. Pero si Billy, Billy, el... No sé si era Cherokee o era Comanche o de qué tribu era el de la primera película. Que estaba macizo. Que estaba en mitad... Estaba ahí. No duró ni un segundo contra el Predator. Ni uno. Estamos viendo aquí a palillos. Que son súper delgados. Más delgados que yo. Sí. Luchando contra el Predator aquí. Haciéndole que el Predator esquive, no sé qué. Que se esfuerce. Joder. Y el Billy este en ningún momento tuvo ninguna oportunidad. De hecho, es que no se le ve ni morir en cámara. Ya. Es lo que te estaba diciendo. O sea. Es lo que te estaba diciendo. O sea. La cuestión no es que me moleste que... No, me intimida la chica empoderada, no sé qué. Es que no me creo en nadie. Y es que, aunque no exista propaganda en esta película, me sigue pareciendo estúpido. Un montón de flacuchos. Vimos todos. Hemos visto la original. Sí. Y me tengo que creer que estos flacuchos con flechas pueden durar contra el Predator. Como es lo que tú dijiste. Cuando gente moderna de los años 80. Con tecnología moderna, perdón. Y todos, no sé, en esteroides y cachas. Como lo que has dicho. No pueden contraerlo. O sea, no puedo. Me parece demasiado estúpido. ¿Es realista también que un humano pueda ganar al Predator? No. Pero oye. Que al final sea Arnold el que, entre comillas, gana. Pues chicos, es parte de la película, es parte del entretenimiento. Pero hasta ellos saben que no. Que no es realista. Por eso el Predator mata a casi todos. Exacto. Y por lo menos es más fácil suspender la incredulidad. Si por lo menos el Predator le está pegando a gente que es así de fuerte y que lo pueda aguantar. El Predator te pega a ti o a mí eso y estamos muertos. Sí. Además, en cuanto a lo de Mary Sue, es verdad que la película al principio hace lo de enseñarte cómo ella está entrenando. Y dices, vale, entiendo que sabe luchar, es una tribu, están preparados para luchar. Sí. Pero también en la primera película, cuando eres un SEAL o un no sé qué, eran operaciones especiales, ellos también están entrenados. Ellos también estaban entrenados. O sea que vamos a abordar la diferencia de preparación y mantenerla en el físico. Coder, por lo menos. Es como una Mary Sue, no Mary Sue 100%, pero casi, va a ver. No me vale eso de que, no, ¿no viste la escena donde se puso a entrenar lanzando un hacha entre los árboles? Y dices, ah, claro, joder. Eso es lo que había que hacer, chavales. Lanzar un hacha de madera de mierda de hace 300 años contra los árboles y ya están listos para luchar contra el Predator. Estos imbéciles de la primera peli y Menús Ignorantes con sus granadas y con sus trampas y con sus pistolas. Es tan importante al final, en la lucha final, lo del hacha. Para lo que más sirve eso es para salir del barro en el que se había metido ella misma. Sí, pero si ella no puede ni cazar un conejo. Sí, es verdad que al ciervo que le pasa en la primera escena, el ciervo es capa al final. Ya no recuerdo. Pero es que no puede ni cazar un conejo. Pero estoy lista, estoy lista porque estás lista. Porque ustedes me dicen que no puedo. Y yo puedo, y yo lo valgo. Ella hace lo que es el viaje del héroe, que tiene que pasar una serie de etapas hasta que llega al culmen, que va a ser matar al Predator. Si es que está claro, desde el primer momento, cuando te la presentan como protagonista, dices, bueno, pues va a ser esta el que tiene que matar al Predator. Sí, les daré algo de mérito por hacer que la chica tenga un arco en la peli. Pero igualmente se sigue siendo muy estúpido. Sí, bueno, en el arco forma parte el ver cómo su hermano muere ahí delante suya. Que le dice, hasta aquí he llegado yo. Y es para decirle, ¿por qué? Sí, 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 muévete, das algo. Claro. Acabas de luchar ahora mismo que el Predator se está teniendo que esforzar. ¿Por qué ahora dices que hasta aquí has llegado? Ya. ¿Qué pasa? Y ya justo, claro, tres segundos después el Predator le ataca por la espalda y le atraviesa. Ya está, le mata. Y claro, le da, no le mata porque ya se queda mirándola a ella y ella se queda paralizada y justo el hermano, con su último aliento de vida, le ataca en la pierna y el Predator baja la vista, le remata y ahí ya por arte de magia ella desapareció. Pero en un bosque que está abierto, visión total 360 grados, ya no está. Ya. El hermano debe haber dicho, hasta aquí he llegado y ella, ¿por qué? El guión lo exige. Sí, lo exige así. El guión lo exige, hermana, lo siento. Yo no me protege más. Tienes que, tengo que morir para que tu personaje evolucione. Claro. Mira, si hasta el perro tiene dos uses máquinas, loco. Al perro, ella le salva del Predator al último segundo en una escena y luego ella otra vez salva al perro de los franceses al último segundo. Y dices, pero bueno, no puedo, es que no puedo, mi cerebro se desconecta, se apagó. No recuerdo en qué momento fue, en qué minuto de la peli fue, pero llegó un momento de la peli que dije, no me gusta y ya está, nada puede salvarlo. Demasiado cliché, llena de cliché, llena de putos deus ex máquinas, que no debería haber ni un deus ex máquinas en tu peli. Esa es otra cosa que estaba pensando. Dije, ¿se atreverán? ¿Te atreverán a matar a este perro? Ya. No, pero sin embargo, sí que se atreven a enseñarte una carnicería gore matando franceses. Es tal vez lo más divertido de la película, que son unos 15 minutos locos locos del Predator ahí totalmente desatado, en el que una vez más te enseñan que el resto de personajes son imbéciles. Sí, sí, hablemos, esta sección va a ser solo de los franceses esos, ¿eh? Sí, pues cuando la capturan a ella, le atan a un árbol a ella y al hermano. Y ellos están ahí atados y les tienen como de bait para que el Predator pues vaya por ellos. Y claro, han puesto de trampas todo alrededor. Y de hecho el Predator como que con la visión termográfica sería capaz de verlos a todos, realmente, aunque estén ocultos. Pero mata como a tres y luego ya cuando se va acercando, pilla una de las trampas y ya empiezan todos a dispararle. El Predator saca ahí el escudo y se pone a matar ahí indiscriminadamente y formas bastante gore. Alguno abre el escudo y le corta la cabeza. Sí, todo el mundo está hablando de esa kill. Es la mejor kill de la peli. Sí, la de la cabeza, ¿no? Sí. Esa se queda, sí, sí. Y me sorprende mucho, ¿te acuerdas cuando quedan al final tres? Bueno, el Predator deja como caer el guante y se pira de ahí. Una cosa un poco rara. Se cortó la mano. Sí, y se va saltando y tú ves una especie de, pues claro, en el año 1700 tú no te puedes imaginar que eso va a reventar o lo que sea. Y ves una cosa ahí, pero ya cuando se levantan esas cosas ya es como, ¿qué pasará? Cuando ha estado matando a nuestros amigos con cosas extrañísimas. Vamos a quedarnos aquí mirando por si acaso. Sí, sí, eso también me pareció rarísimo. Esas mierdas que se quedan ahí flotando y ellos, ¿y esto qué será? Como corre, imbécil. El único que corre es como el líder, pero corre por motivos de guión para... Ya, ¿qué piensan que es? ¿Qué se piensa que le va a tomar una foto? Exacto. Sí, es estupidísimo. Es que, a ver, para empezar, esos franceses en cuanto los introducen, mira cómo es... O sea, queda clarísima la intención, en mi opinión. Todos malos y todos salvajes. ¿Ok? Sí. Exacto. Y el que quiera entender, me entiende. Son los segundos villanos de la película, claro. Sí, exacto, sí. Son todos unos personajes... Es como una caricatura, en serio. Ah, todos estos son unos putos salvajes y son todos malos y son todos unos locos y unos mierdas. Oye, yo he llegado a ver una crítica en la que dicen... Y luego salen otros personajes hablando de los franceses y dicen... ¿Qué hablan en un idioma extraño? ¿Idioma extraño? Ay, Dios. Bueno, me parece que hablan francés. Ya, sí. Igual le parece extraño el francés, no sé. Ya, no sé, pero yo la vi con subtítulos y los subtítulos aparecían en francés, no sé. A mí ni eso. No te salían, ¿no? No, y no me enteraba de nada, loco. Claro, yo creo que a ellos les pasó... O sea, a esta persona le pasó lo que a ti, que decían... Hablaban en un idioma extraño, es como... Aunque no te pongas él a vi, tú estás escuchando que hablas francés, no sé. Yo sabía que estaban hablando en francés por lógica. Ahí los blancos europeos que llegaron... Exacto. Ahí solo llegaron franceses, ingleses y españoles. O sea, español, sé que no estaban hablando, me quedó muy claro. Inglés no estaban hablando. Entonces ya por default... Es verdad que no entendía mucho, pero hay alguna parte donde creo que dicen... Silvoplé, algo así, vale, francés. Y por lógica y histórica. Pero... Ah, por cierto, y no me enteraba. Y se supone que francés es un idioma romance, pero yo no entiendo nada. Nada. Es verdad que no es como el italiano, que suena más parecido al español. Sí, o portugués. Sí. O sea, nada, no entiendo nada. Pero bueno, en fin. Y también, o sea, la decisión de hacer que en esta peli hablen todos inglés también me pareció muy rara. Y en especial, claro, llegan los franceses y dicen, a ver, uno de nosotros habla tu idioma. Y le empieza a hablar en inglés. Claro, que se supone que está hablando Comanche, con ella. ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo? No sé. Supongo por qué se fue. Eso me chocó a mí un poco también al principio, dije. ¿Y por qué ellos hablan en inglés y a veces sueltan alguna cosa en Comanche? También, también, sí. ¿Por qué hacen esto? No lo sé. ¿Por qué no hablan todo el rato en Comanche? Entiendo que si hablasen todo el rato en Comanche sería algo así como Apocalipto, sería una cosa muy... ¿Lo haría más interesante? Sí, sí, podría haber quedado mejor. ¿Te imaginas que en Apocalipto estén hablando español? Dirías que es esta puta mierda. Sí, sería muy raro. Sería muy raro. Lo mismo aquí. Pero claro, no sé, ya sabes, para venderla por todo el mundo habrá que decirlo en inglés, pero... Es verdad que tampoco... Es que ni siquiera intentan... Hay alguno que sí tiene un acento, pero ella no. O sea, yo no escucho un acento que deberían tener por lo menos. Por lo menos esas que tengan acento. Bueno, supongo que no, porque igual les acusan de racistas. No sé. Pero se supone que estos actores son más o menos de su origen. Oye, pues el hermano de ella sí que tiene pinta de... Sí que tiene pinta, ¿eh? Sí, el tipo se llama Dakota... No sé qué. Tienen nombres así que suenan como indígenas. Esta se llama Amber Midthunder. Dakota Beavers. Eso, Dakota Beavers. O sea, Dakota como el estado y Beavers, eh, Castor. Castor de Dakota. Madre mía. Pero sí, y en inglés perfecto, sí. Por lo menos ponmela con acento, yo qué sé. Pero sí, o sea, pero es lo que te digo, nada es creíble. Y si yo no me puedo creer la peli, por mucho que sea una ficción de un puto alien, perfecto. Aún así tiene que tener una cierta lógica dentro de su mundo. No todo vale. Dios. Y luego la gente defendiendo que no, pero es que ella está luchando contra un Predator herido. Y los demás también. Los franceses también están luchando contra el Predator herido. Con pistolas. El que más mierda hizo al Predator fue el puto oso Grizzly. Y normal. Hombre. Yo creo que esa fue la única pelea así más o menos interesante. Y eso que él está invisible todo el rato. El Grizzly le hizo sangrar bien. Y él ya está hecho mierda con el Grizzly. O sea, todos están luchando contra el herido. No me vale eso de que, ah, ella sí, porque es serio. Además que vemos, hay escenas donde el Predator se está curando. Así que herido al 100% tampoco está. Y contra el oso, es verdad que luego ella dice, mató un oso con sus propias manos. Que dices, joder. Contra el oso que pesa 500 kilos, lucha con las manos. Y contra la gente esta que son de 60 kilos. Ya. Nada, venga, aquí utilizo el láser, el arpón este que tengo de la mano, que los parte por la mitad. Joder. ¿Cómo? Y tú, pero espera, tú estás diciendo que con todos estos fallos, tú defiendes la peli. No, 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 no. Ah. Digo que, joder. Que yo no puedo. ¿Por qué contra el oso? Decide luchar mano a mano, sin armas. Y luego contra estos que los podría matar, claro, que si los fuese matando de aquí ya bofetadas, pues sería ya una melodía, claro. Ok, pero no pongas, ok, te entiendo, pero no muestras una escena donde el tipo mata a un oso. No solo es que mata al oso relativamente fácil, sino es que lo levanta. Él puede levantar el peso de un oso fácilmente. Y ahora me tengo que creer que esta niñita le puede ganar. ¿Por qué? Hombre, por fuerza no, por fuerza no le puede ganar, claro. Ay, sí, y por inteligencia. A ver, no le gana por inteligencia tampoco. Al final de la peli ya se monta encima de él y le empieza a pegar. Sí. Por favor, eso es absurdo. Con la, con la esta del casco, que ahí sí es un momento de una buena trampa, pero luego al final el Predator sí que cae en todas las trampas que puede caer. O sea, se engancha la pierna. Sí. Cae en la del casco. Lo del casco es imperdonable. Perdóname, porque el Predator debería saber cómo funciona su propio equipo. Ya, ya. Pero bueno, como hay que, como la chica es esto independiente fuerte, hay que hacer que ella, pues, también es más inteligente que el Predator y lo mata con su propio equipo. Es como, pero es imposible. ¿Cómo el Predator se va a disparar a sí mismo con su propio casco? La única que llega a la conclusión de que debe utilizar las armas del Depredador contra el Depredador es ella. A nadie más se le ha ocurrido. También, exacto. Es lo que te dije al principio de la review. Ella, todo lo hace mejor que lo demás. Es mejor rastradora, mejor medicina, mejor intuición, mejor todo. Todo lo que se sabe, lo de la sangre para que no te vea el Predator, lo de la florecita para que la sangre se te enfríe y no te vea, obviamente irá de ella. O sea, nadie puede tener una idea contra el Predator, solo ella. Si ella no existe en este lugar del planeta en este momento, mueren todos. Es más, hay una escena en la que le dispara en la cabeza por detrás. A los franceses que son 50, 100, no se le ocurre a ninguno que mientras está disparando a todos sus compañeros uno vaya por detrás y le dispare en la cabeza. No, ¿sabes por qué? Sí, porque son franceses. Porque son franceses. Porque son franceses. Sí, yo me alegro de que no... Me alegré bastante de que todos muriesen, la verdad. Ay, Dios. O sea, es que no entiendo cómo hay tanta gente defendiendo esta película y diciendo que les gustó y no sé qué, pero sí es súper estúpida. O sea, yo estaba todo el rato pensando, imagina... O sea, imagínate esa escena en original al final con Arnold recibiendo esa paliza y luego de pura suerte activando la trampa. Sí, porque... Entre comillas derrotas. Está jodido, es verdad. Exacto. Ah, y claro, y se supone que ahora tenemos que pensar, si solamente Arnold hubiera sido una niña flaca empoderada, le podría haber ganado al Predator. Qué estúpido. Arnold podría ganar a la chica en sus buenos años. ¿Cómo, cómo? Repiten. Una pelea de Dutch contra Naru, ¿quién ganaría? Sí, Naru, claramente. Ganaría, ¿no? Ganaría claramente Naru y fácil encima. Estoy viendo aquí el... Una cosa más. Estoy viendo aquí el nombre de los personajes. Que si Naru, que si Tabe, que si el Predator, Whatsapp. Y a los franceses, fíjate cómo es la cosa, el líder de los franceses, ¿sabes cómo se llama? No sé, Louis. No, Big Bird. Big Bird. Sí. No, de barba. Gran barba. No le pusieron ni nombre. O sea... Ah, sí. Big Beard Beard. O sea, así de relevante vas a ser en la puta película, que no tienes ni puto nombre. Ay, Dios. O sea, eres... Eres un estereotipo. Eres un estereotipo. No importa. Y lo que he dicho, que los caricaturizaron desde el principio. Franceses salvajes, todos malos y todos, no sé, borrachos y locos. O sea, horrible, por favor, horrible. Además que, mira, otra cosa importante. A ver. O sea, la primera película de Predator es una obra maestra. Bueno, es subjetivo. A mí es mi película de acción favorita de todos los tiempos. Claro, ok. Pero no es lo que llaman en inglés esto... Arte refinada, highbrow. Sí, no es Master Pierce. Exacto, no es Shinder List. Pero es una buena película. Es muy buena. ¿Por qué? Porque no se toma en serio. O sea, tiene un buen balance entre tomarse en serio o ser una completa parodia. Eso es muy años 80. O sea, el timing de esa película, la época cuando salió y todo eso, influye. Esta película se toma demasiado en serio. Se toma demasiado en serio. Es muy intensa. Y con lo de... Con esta chica aquí luchando contra las normas de género de su tribu y no sé qué. Por favor. O sea, eres consciente de lo que estás escribiendo. Y luego lo que vas a ver. Y luego es súper intensa. La película es súper seria y todo. Joder, que en la original tenemos la escena... Bueno, muchas escenas míticas, pero la del choque de manos... El choque de manos es la más legendaria. Joder, you son of a bitch. Luego tienes las... Una película, ¿sabes qué es buena y original? Cuando puedes estar todo el día diciendo frases de la peli. Y esta película... No tengo tiempo para sangrar. No tengo tiempo para sangrar. Que es feo, eres hijo de puta. Y un montón de cosas más. Lo de you son of a bitch. Pero bueno, esta peli... Como no tiene personalidad y no puede hacer nada original y nada nuevo... Se dedican a repetir frases de lo original. Entonces, por ejemplo... Ella dice la frase de Arnold... Si sangra, lo podemos matar. Sí, es verdad. Y cuando lo dijo, sentí la vergüenza ajena. ¿Tú te acuerdas de esa película? Con el hermano, ¿no? Sí, sí. Y es como, a ver... Si sangra, lo podemos matar. Que sí, que lo ponen para que la audiencia diga... ¡Eh! Eso es una frase de la original. Y yo vi la original. Entonces reconozco lo que es. ¡Oh, qué buena es esta peli! Sé que es la asada Predator. Claro. ¡Eh! ¡Eh! Yo vi Predator. Yo soy fan de Predator. Entonces, a ver... Lo suyo es que... Cuando sueltan cosas así... Como, por ejemplo... Cuando estás viendo Terminator Genisys... Y viene la Calis y dice... Ven conmigo si quieres sobrevivir. O sea, a mí... A mí eso me da... A mí esas cosas me dan vergüenza ajena. O sea, a mí esas cosas no me hacen decir... ¡Eh! ¡Esa es la frase de Arnold! De la 2. ¡Qué guapo! No, es como... Haz tu propia frase. Crea tu propio... O sea, ten tu propia personalidad. Hay otra referencia oculta en la película... Que es mucho más... Mucho más... No una frase, sino es un objeto... La pistola. La pistola. Sí. Sí, sí. De la de Predator 2. Sí. Pero eso... ¿Qué significa? Que ese Predator... La tenía... Ese Predator tenía la pistola. Parece, ¿no? Parece que engancha con la 2. Porque... Aquí se ve la pistola con la misma inscripción... Que la pistola que le echa el Predator al final a Danny Glover... Que... Se queda así con la pistola y dice... Bueno, estos entonces llevan aquí... 300 años. Pues sí. Mira, aquí lo hemos visto. Ya. Y lo de... Bueno, lo de la frase... O sea... Las frases de Arnold las dijo... Canónicamente entonces las frases de Arnold... En realidad es Arnold que se copia de ellas. O sea... Porque ya las dijo originalmente... Claro. En el 1719, ¿sabes? Es esas cosas que... Me rompen las pelotas. De verdad no puedo. Y bueno, ya... Ya lo último que tengo así por decir es esto... Tanto uso de CGI. O sea, también, o sea... Todo se ve súper falso en la peli. Entiendo que... Por ejemplo, que el león ese de la montaña... Lo tienes que hacer CGI, perfecto. Pero a ver, mira, yo he visto películas... Mira, The Edge. ¿Tú sabes cuál es The Edge? Con Anthony Hopkins y Alec Baldwin. Sí, sí. Y sí, la del oso. Sí, ok. En Nathan se llama El filo del peligro. No sé cómo se llamará en España. También algo así. En España se llamará Peligro Mortal. Lo digo ahora mismo. Ok. Pues en esas películas de los años 90... Y es justamente sobre un oso que está cazando Anthony Hopkins y Alec Baldwin. Toda la peli. Y usaron un puto oso real. Bueno, o varios osos reales. Y acojona ver alguna de esas escenas. Entonces, que se pueda hacer, se puede hacer. Otra cosa es que no quieras y quieras ahorrar dinero y hacerlo con un CGI. Y dice, pero por lo menos también que el CGI te quede mínimamente bien. O sea, mírate la escena del oso de The Revenant. De la de Leonardo DiCaprio. Se ve que es falso, sí, pero se ve bien. La primera parte de la película me recordó a un... El renacido muy de Mercadona, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy de Mercadona. Es muy ese rollo de película. Luego el Predator contra el Lobo. También, joder. No podías por lo menos mezclar escenas con un lobo real. Más luego el CGI. Ahí, ¿sabes? Una mezcla de las dos cosas. Y es nada, nada. Incluso hasta una ardilla creo que sale que se ve que es falsa. El venado también. Falso, superpacho. ¿Qué te pareció que el Predator cazase indiscriminadamente animales ahí y los matase de maneras brutales? A ver, ¿eso tiene sentido si es la primera vez que está en el planeta? Porque de eso se tratan los Predators. De encontrar... A ver, ¿cuál de aquí de este planeta me lo va a poner más difícil? Pero, claro, yo no entiendo por qué después de pelear contra el oso grizzly, el Predator solo debería querer pelear contra osos grizzlys. Ya. Digo yo. Es el que más difícil se lo puso. Lo que pasa que... Bueno, osos grizzlys, bueno, sí, osos grizzlys y por encima de eso niñas flacas empoderadas. Los humanos me tienden trampas. El desafío se llama la película de... Ah, vale, vale. Sí, recomendamos esa peli, no El desafío. Bueno, sí, está bien. Está bien esa peli, vean el desafío. Y hay otra película de Val Kilmer y Michael Douglas sobre un león, sobre dos leones en África. Que no me acuerdo cómo se llama en español, pero busquen. Película, león, Val Kilmer, Michael Douglas, en inglés se llama... In the Darkness, algo sobre In the Darkness, en la oscuridad. Ah, no, de eso, The Ghost and the Darkness. Ok, que a saber cómo tradujeron eso en la también España. Pero en esa película usan a leones reales, loco. Leones reales, años 90. Africanos. Los demonios... O sea, se puede decir. Y esta película claramente tiene presupuesto. O sea, que lo podrían haber hecho. Porque está bien... Sí, la cinematografía de esta peli está bien, está realmente bien. Y hay planos ahí de las montañas y del paisaje que se ven muy bien. Y el cielo abierto ahí, gris, está muy chulo. Sí, entonces yo preferiría eso. Pero bueno, sí, es cuestión de nada, chicos. En serio, vamos a poner aquí en el set tres osos entrenados y una polla. Eso ya me imagino que tiene que ser decisión de estudio, que ha dicho, mira, anímalos. Sí, pon los CGI y a tomar por culo. Exacto. ¿Qué te parece que la película no se haya llamado Predator, dos puntos, The Prey? O Prey. El título Predator está aquí eliminado. No sé, me la pelo un poco, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno. Es que esta película no me gusta. Nada. No la quiero volver a ver jamás y no la voy a recomendar a nadie. Yo no la voy a volver a ver porque no me ha gustado tanto, pero me entretuvo. Me entretuvo. A mí no. A mí tantos fallos seguidos uno por otro, uno por otro, no me entretienen. Me frustran. En cambio yo Predator original la he visto 30 veces y la veré 30 veces más. Esa, de hecho, ojo que no me la ponga esta noche otra vez. Exacto. Es que es un... Es que... Sí, entiendo que no se puede repetir semejante clásico. No estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que la película no sea una puñetera mierda como esta. Eso es todo. No vas a superar a Predator original, ya todo el mundo lo sabe. No hace falta que la supere tampoco. Es que para empezar, si quieres llegar algún día a superarla, primero tienes que empezar igualando... Intentando igualar el cast. Y hoy en día, ese tipo de actores ya no hay en Hollywood. No, no hay actores. O sea, te queda Tom Cruise y poco más. Y ya está mi viejo. Un Carl Weathers, ¿sabes? Jesse Ventura, Arnold Schwarzenegger. Lo más cercano a lo mejor, Chris Hemsworth. Entonces, claro. Que a no Rives. Claro, que a no Rives peleando contra Pedetro y una polla. Joder. Claro, es que tienes que hacer la de Adrian Brody, coger actores así de medio pelo. Mickey Rourke, cosas así. Exacto. Que digas, joder, Mickey Rourke. Lo único que, claro, Mickey Rourke ya con 70 años... Exacto. Los que podrían estar en una peli de Predator ya hoy están muy viejos. Están en... Tienen como 70 y pico. Está Sylvester Stallone y Jean-Claude Van Damme y todos estos. Ah, Sylvester Stallone. ¿Tú te imaginas a Sylvester Stallone en una peli de Predator? Ya, coño, Rambo pero con Predator. Ya, ya, ya. No, sí, sí. Pero que es como... La rivalidad de esa Schwarzenegger era Stallone, que era mítica. Justo Stallone meterle en la película... De las películas más recordadas de Schwarzenegger sería wow. Ya, ya, ya. Mira, y Wesley Snipes quedaría bien en una de Predator. Pues ya, pues sí, sí, sí. Claro, tendría que ser algo así, de ese calibre. Pero no hay, o sea... Ponen a esta... O sea, no es nada contra estos actores, pero... Por favor, por favor. ¿Tú quién eres? Y mírate. Un montón de flacuchos aquí. Nativos aquí de la nada. Realmente es lo opuesto... A competir contra Predator, a competir contra Arnold, contra John McTiernan. Lo opuesto a lo que era la primera película. La primera película era puro músculo, pura testosterona ahí en estado puro. Sí, sí, sí. Y hoy, como sí, y culturalmente la situación igual no te permite hacer eso, eh. Puros hombres musculados. Nah, 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 nah. Aquí inclusión total. Con manches. Y la mejor de ellas, una niña. Porque ya... Que aquí te campeán con él. Ah, bueno, aquí el Predator no tiene láser. Dispara flechas, sí, vale. ¿Qué carajo, flechas? Son proyectiles. Y un casco de... En vez de un casco de metal, lo tiene de... De hueso. De hueso, que es una mierda, se ve fatal, pero bueno. Ah, bueno, no hablamos del look de Prata. ¿A ti te gustó el look del Predator? No, no me gusta lo del casco de hueso, eso me mató. Me mató. Ya. Pero eso está, obviamente, para... Por la temática. Ya, ya, ya. Ya, bueno, sí. Oye, ¿de dónde coño ha sacado este, ese casco? Y el casco es el que... El que hace que vayan los proyectiles a donde van. Exacto. O sea, tú no puedes... Ellos no pueden competir contra esos proyectiles. O sea, es lo que dije al principio de la review. Ellos, aún estando tres años atrasados en tecnología, el Predator tiene mejor tecnología que los humanos. Hombre, claro. Siempre la ha tenido. Joder. Ya está, ya está. Yo no tengo nada más que decir. Sí, ya está, ya está. Vale, pues... A Phineas le pareció una mierda, pero aún así le entretuvo. Y a mí me parece una mierda... Y ya está, en general. Así que nada. Fuera. Adiós. El podcast de Medio Offline con Tito y Phineas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido.